Historia del Arte con Figo y Fidel presentan a... Diego Rivera Nació en Guanajuato y desde muy pequeño sus papás se dieron cuenta de su gran gusto por la pintura. Diego Rivera fue uno de los más grandes artistas mexicanos y reconocido mundialmente por sus artes como por sus murales. Como este mural que vemos en la parte de atrás, su nombre es Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Este mural mide 4 metros de alto por 15 metros de largo. Y en él aparecen personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, La Calavera Catrina, José Guadalupe Posadas, entre otros. La siguiente obra de Diego Rivera no es uno de sus murales, pero sí una de sus más reconocidas obras. Se llama Vendedora de Flores. ¿Qué te parece? ¿Se dan cuenta del intenso color blanco y brillante de las flores? A Diego Rivera le gustaba utilizar colores muy intensos. Diego Rivera es un artista amante de la cultura mexicana. Y en sus pinturas le gustaba representar su cultura. Algunas de sus obras más significativas son sobre campesinos. Esta obra se llama Cargador de Flores. El campesino lleva un sombrero y guaraches. Carga una enorme canasta de flores mientras una mujer le ayuda a sostenerla. ¿Qué les parece la pintura? ¿Te gusta? Diego Rivera siempre busca en sus obras tener un sentido más moderno a lo ya conocido y con mucho color. Esta obra se llama Retrato de una mujer. ¿Qué es un retrato? ¿Lo recuerdas? Diego Rivera también retrató a muchas artistas mexicanas de su época. ¿Estás listo para nuestro juego de preguntas? ¿Cómo se llama el artista de hoy? Diego Rivera Diego Rivera ¿Recuerdas el nombre de esta pintura? Vendedora de flores ¿En dónde nació Diego Rivera? Diego Rivera Frida Kahlo Frida Kahlo Diego Rivera La Calavera Catrina Y José Guadalupe Posada Esperamos que te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima historia del arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!